El Festival Cultural Ceiba ha tenido en sus últimas ediciones cuatro vertientes principales que se han desarrollado como su leitmotiv. Entre ellas, destacan la de un profundo respeto de los derechos humanos y de la mujer, la del impulso decidido a las nuevas voces culturales de nuestro Estado, la de la internacionalización. Chile se une a Italia, Austria y Suiza como países invitados en estos últimos cuatro años. Y finalmente, la de la reivindicación de ciertos artistas cuyo carácter transgresor e iconoclasta los hicieron navegar por los mares de la incomprensión. Quiero contarles que Ramiro nos fue a invitar para venir como país invitado a este festival hace muchos meses. Gracias por ayudarnos a hacer memoria. México es muy importante para Chile en esta conmemoración de los 50 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!